¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos a Amador Moedano que le ha dedicado unas palabras de nuevo a su sobrina Rocío Carrasco y a su esposo Fidel Albiac. Nos vuelve a deleitar con una serie de declaraciones que son cuanto menos potentes, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de las suscripciones, que le deis like. Bueno, vamos a reaccionar porque como sabéis ha estado en el canal del compañero Juanjo y bueno, ha dado unas declaraciones potentes en cuanto a la relación que tienen entre ellos y lo que piensa de él, ¿no? Bastante importante, así que vamos a ver lo que ha dicho el hermano de Rocío Jurado señala directamente a Fidel Albiac como el principal causante del comportamiento de su sobrina Amador Moedano y el youtuber Juanjo Blog conversan sobre la influencia que ha tenido Fidel Albiac en la forma de proceder de Rocío Carrasco especialmente con su familia materna y sus propios hijos. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Tema de familia materna y sus hijos. Casualmente desde que está con Fidel son muchas las declaraciones que han ido dando los reporteros. Las María Patiño y compañía cuando eran objetivas hace 20 años, bueno, más los que estaban en la época, que algunos ya incluso han fallecido, algunos reporteros de la época, de Tómbola, ¿vale? Decían un poco, pues eso, ¿no? Que Fidel era un poco el que la iba sacando ese círculo de familiar como envenenándole la mente, como que eran malas familias, como que tal, como que cual, hasta el punto de lo que ya conocemos hoy en día con un documental en contra de todos ellos y otro documental en contra de la hija, ¿no? Bueno, Moedano confesó que realmente no conocía a Fidel Albiac y que no lo había tratado mucho, pero que en el mes que lo conoció se dio cuenta de cómo era. Fidel es un desahogado. Es una palabra que se dice mucho en Andalucía. Una persona que se desahoga, que es desahogada, es una persona atrevida, que se mete en todo, que quiere saber más que nadie. Bueno, Piyin, ¿no? También le solemos decir aquí en Andalucía. Yo ese es el concepto que tengo de él. Piyin, que sabe mucho, en fin. Y después de lo que ha hecho con mi sobrina, es abducirla y la ha abducido, ¿vale? Aseguró Amador haciendo un gesto con la mano como si a Carrasco le hubieran sacado el cerebro de la cabeza, ¿vale? Haciendo algo así. La ha cambiado, le ha cambiado la forma de ser totalmente. Aseguró el youtuber, le pregunto a Moedano si piensa que su sobrina volvería a ser ella misma si rompiera con Fidel. Es una pregunta muy interesante porque yo me la pregunto mucho. Digo, si algún día rompiese con Fidel, oye, que yo no me deseo que rompan las familias. O sea, que lo he dicho un montón de veces y es verdad, que no es porque hayan roto Olga y Antonio David, ni Antonio David ni Marta Riesco, de verdad, que no van por ahí los tiros. A mí me da exactamente igual lo que haga Rocío Carrasco y Fidel Alveac. Pero sí que me he preguntado muchas veces eso. Si dejase a Fidel, se abriría los ojos y se daría cuenta que ha vendido a la familia y que la familia realmente, con sus fallos y sus virtudes, que seguramente alguna de las cosas que comentó de que si Amador a lo mejor no hizo alguna cosa bien. En aquella época, hace 30 años, que había cosas que se hacían en negro. O sea, ha dejado caer cosas así, ¿no? Pero quitando eso, ¿no? ¿Realmente tú crees que tu tío a ti no te ha querido, tus tíos, tus tías, como para venderlos a todos, a tu prima Rosario, que era la única que te preguntaba ya por último, incluso a sabiendas de que no te llevas bien con los padres, en fin. Si rompiese con él, dice Amador Moedano, si rompiese con él, sus hijos irían a buscar a la madre y nosotros iríamos a buscar a la madre y entonces la tendríamos con nosotros y al cabo de algunos meses seguro que ya a ella se le aclara la mente. Yo siempre he pensado que pese al documental, pese al documental, si no estuviese con él, lo he dicho en algún que otro directo, estoy seguro que pese al documental, creo que limarían a pereza. No en plan de vamos a quedar todos los fines de semana a comer, pero sí que limarían a pereza por lo menos, con la familia mediática. El tema de los hijos lo veo más complicado. Sí que lo veo más complicado porque les ha hecho mucho daño a los dos el hecho de pasar de ello y al final sí que es verdad que Rocío yo no la veo por la labor, sinceramente. Ya lo hizo en su momento, se bajó los pantalones varias veces, no le hizo caso omiso, prefirió seguir con el documental machacando a su padre y yo creo que eso no se lo va a perdonar en la vida. Y ya luego David sí que es cierto que no lo conozco como para poder valorarlo, a lo mejor quizás quiera ver a la madre y ahí pues no puedo comentar, la verdad. Pero con Rocío Flores yo creo que no. Bueno, mi gente, esta es la última hora con respecto al directo de Juanjo con Amador Moedano, son declaraciones bastante potentes. Curiosa, curiosa, curiosa la respuesta que ha dado y también ha estado interesante la respuesta que ha dado porque es algo que también me preguntaba yo. Digo, bueno, vale, y en tal caso de que rompieran, también Amador y la familia la aceptaría. Bueno, él ha hablado un poco por él y por la familia y da la sensación de que sí, de que, o sea, la buscarían incluso, de oye, vente con nosotros que no ha pasado nada, empezamos por una cuenta nueva. Bastante bien, bastante bien, no me lo esperaba sinceramente y bueno, han estado bien las declaraciones. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios siempre con respeto. Un saludo.